Muy buenas a todos, soy Heldok Y aquí me veis con esta melenaca que tengo Por ahí está Pakichu Y vamos a empezar esta serie Esta serie de Pokecubes No sé con qué rimarlo Pixelmones diría Pixelmones mejillones Pero Pokecubes no sé qué poner La cuestión, vamos a ver los mods Para el Pokecube hay que instalar mil historias Pero bueno, lo tendréis en la descripción En el primer capítulo pongo el mod principal En este caso es el Pokecubes Y hay que instalar el Core, el Mobs, el Origin El Revival El Mystery Dungeon, esto no lo he instalado yo Esto ya me vendría adentro supongo Me he puesto el Damage Indicators Este El Minimapa que ya teníamos, que es el Shaeros Que es el que tenemos en la serie de Animales Fantásticos Y como no sé En este, no sé muy bien por qué El Nei O el Hei O Hei También existe No funciona en Crasea Para ver las recetas Entonces me instalaba este Que es el libro guía O así Entonces yo creo que puede irnos bastante guay Entonces Vamos a hacer un nuevo mundo Eh... Pokecubos Ya está Estaba pensando Voy a poner una rima, da igual Esto sí Para las miniaturas Y esto para empezar Nos va a venir bien Vale Pues vamos para allá Y la voy a hacer en 2.0 No sé muy bien por qué Al menos al principio sí Mirad, mirad que pelos Es que tengo Es que lo tengo mal organizado esto Pero mirad que pegacos que tengo De, de loco De verdad O sea Mirad que pelos Parece que un Beetle Vale Elige tu primer Pokémon Tenemos a Bulbasaur Aquí lo que mola de mucho De este mod Es que son súper cuadrados Los toqueros Súper cuadrados Tenemos a Charmander Podrías darte No puedo controlarlo yo Que se dé la vuelta Squirtle Ya os lo estáis imaginando Son toquadrados Chichorita Es como súper grande Parece Zindakill Tiene el detallito del fogo Que eso mola Totodile Trico Torchic Mod Keep Estoy escuchando Pokémon por ahí Volviéndose locos Turtwig Chichar Yo sé cuál voy a pillar Snivy tampoco Ey Porky Voy a pillar a Porky Porque me hace ilusión Porky Porky for the win O sea What Chespin Fennekin Cracky Y ya está Entonces lo más pro Sí, yo creo que sí, ¿no? Que te pick for the win Ay, Dios mío Espérate Espérate ¿Cómo está el sonido? Vamos a bajar la música De hecho Espérate Vamos a bajar la música del top Aunque cuando entras aquí ¿Lo escucháis? No sé si lo escucharéis Porque pondremos aquí de fondo Pero la cuestión es que Quiero que no se escuche O al menos Muy poquito Se sigue escuchando Pero bueno Tenemos la Pokédex Bulbasaur Bueno, pues Posor Hola Ah, mira El botón azul En la Pokédex Aquí Has recibido un libro guía De la Pokédex Ah, vale ¿En serio? No me voy a leer todo esto Vamos a hacer Lo justito Tampoco penséis que Vamos a hacer aquí 30 capítulos No creo Pero bueno Vamos a Repartir experiencia No sé ni cómo funciona O sea Relax No sé absolutamente nada Aún Así que Esto por aquí Aquí tenemos a Tepic Que vamos a dejarlo por aquí La Pokédex Pues debería tener la mano Supongo Esto vamos a dejarlo por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale La guía El libro guía Ya te viene Cuando haces un mundo Y como estáis viendo Podemos a buscar O darle a las páginas Y por ejemplo El Pokécenter Que esto habrá que hacerlo Digo yo Pokéseal No, no, no Pokécenter ¿Veis? Y nos dice los crafteos Es así de simple Pero es que el name No funciona No sé muy bien por qué Pero no funciona Entonces Vamos a quitar todo esto Me imagino que la calabaza No servirá para nada Pero voy a llevar una Yo lo sigo escuchando No sé si se escuchará Luego en el vídeo Pero yo lo sigo escuchando Hola Profesor ¿Por qué? Cura No, debería poner Ah, que se ponen aquí Te falta uno de vida ¿Por qué? Cura Plan, plan, palalalán Pues no me la has curado Pone HP 20 de 21 Que bien Vale Entonces Tenemos el mapa Que lo he bajado un poquito Porque me voy a poner La cámara ahí arriba Supongo Por ahí hay Objetos ¿Por qué? Los puntos rojos Son objetos Se habrá bubeado esto Me imagino Sí Vale Pues vamos a poner Un punto aquí Sí Eh Pokécentro Pokéon Pokémon Me parece Pokéguay Vámonos Nos pokévamos Así puedo estar Todo el día Yo aviso Entonces Como voy a necesitar hierro Voy a necesitar Ciertas cosas Mirad cómo molan O sea Están súper chulos Jirafarica nivel 2 ¿Veis que salen como? Este mira por mí ¿Veis que el nombre no se ve? No Pero es que ¿Cómo hago para? Hay 200 registrados Spawns registrados ¿What? Tienen hasta los sonidos Tío ¿En serio? Ya Pero yo lo que quiero Es esto Me acaba de pegar ¡El puchera me acaba de pegar! ¡Corre! Tío Que me quieren pegar todo ya Acabo de empezar Me persigue Tiene que ver el punto amarillo En el minimapa Vale Pájaros voladores Que están flotando En vez de volando Vámonos por aquí Madre mía tío ¡Puchera! Es súper agresivo No te han pegado a ti No me estaban pegando a mí Como tal Yo no entiendo nada ¿Qué es eso? Vale Más bichos Espérate Porque yo creo Que lo primero que deberíamos hacer Es buscar hierro Y esas cosas No sé si salen bichos Y con bichos me refiero a enemigos No sé si salen En el Pokecubes A ver Un ratata Espérate Vale Tepic ¡Vamos! ¡Vamos! No sé No sé Ataca solo Tío Yo no sé He capturado No lo has capturado yo a nadie ¿Te puedo pegar yo En patas? O sea Has matado a mi pez Tepic ¡Mala gente! Toma ¿Sí que puedo matarlo yo? ¡Eh! Me da carne de zombie ¿Por qué? Bueno, vale Espérate Ah, no ¿Cómo era, tío? Es que he cambiado los controles De mil historias He cambiado 50 millones de controles Va, en serio Para que todo cuadrara más o menos Vale Miscelánea Movimiento Multiplayer Pokecube Tío, abajo Minimapa ¿La U? Ah, la U Vale Vale, es que tengo que curar O sea Quiero decir Me han reventado Eh... Tú Cúrame a este, anda Gracias Tío, soy especial O sea No he empezado Y ya me han matado Al bicho Tú estás a nivel 1 El tema es que yo puedo elegir Tackle Tail Whip ¿Veis? Con el... Me voy a matar Con el 1, 2, 3, 4 Del teclado numérico Me lo he puesto yo así De normal no está así Maldita música, tío No puedo quitarte la música Eh, tenés una mesa y todo A ver Vamos Vamos Placaje Vamos No te ha costado nada, eh No te ha costado nada, tú Eh... Vente Con la R lo recojo, eh Por eso tengo que hacerme... Espérate Espérate Antes que nada No me deja ponerlo What What No quiero No quiero ponerlo en el PC Bueno, se ha curado Me sirve La cuestión es ¿Yo esto puedo llevármelo? Con este pico tiene pinta de que no La cuestión es que Me gustaría O llevarme uno O craftearlo Así que No sé qué hacer Por ahora Vamos a empezar por lo más básico ¿Qué es? Me han dado carne O sea Piel de esta de conejo Vamos a empezar por lo más básico ¿Qué es? Y armadera Vale Y hacerme una caca house Necesito un centro de estos Pokémon Chachi Pistachis En casa Porque si no, olvídate Si no, no hago nada Entonces Fuera de cámara Voy a ponerme ahora mismo a recoger Madera Como loco Y después de la madera Pues No sé si haré la casa O también fuera de cámara Me meto yo en una cueva Depende de si salen bichos por la noche o no Si no salen bichos Me meto yo Madre mía, qué pelos, tío Me meto yo en una cueva Si no, pues no Porque tendré que ir con más cuidado Pero bueno Voy a recoger todo esto Mola porque todos los bichos que me estoy encontrando son nivel 1, nivel 2 Nivel 3 Como mucho Entonces, ¿será que se acomodan según el nivel de mis Pokémon? Eso estaría muy epic, eh Eso estaría muy, muy epic, tío ¿Quién hay ahí? Ah Ah, un Natu Vale, pensaba que era un Catherpix No sé por qué Entonces Creo que sí que voy a hacer eso Voy a meterme en la cueva A ver si encuentro algo de hierro Que con algo de hierro yo creo que ya ¿Cuánto tengo? 44, tío Ya está bien Con algo de hierro Sí, están todos a ese nivel, tío Mola, mola mucho Si es de verdad esto siempre Es decir, que si Tepic, por ejemplo Está bien, ¿no? Por cierto, sí Está a nivel 10 Todos los bichos están a nivel 10 Si pasa así Que no lo sé Me parece muy epic Y ya tiene más puntos para ganar Que el Pixelmon Pero bueno Por ahora Esto es ¡Flores! Porque hay un bioma de estos de flores aquí Es un bioma de flores, ¿no? Sí Entonces, como más adelante Me están pegando Como más adelante Seguramente Querré investigar un poco por ahí Oh, mira Un poblado Un poblado con Con centro Pokémon Con ¿Por qué centro Pokémon? Vale, vamos para allá A ver si investigar un poquito Yo pensaba, de hecho Cuando me he puesto el libro este En la guía Que, por cierto Puedo meterla por ahí Pensaba que tenía que graftearla Y yo No me acordaba que te la daban Nada más hacer el mundo O sea, no me acuerdo A ellos Vale Hay dos centros Pokémon ¿Cómo es que hay dos? Madre mía ¿Cómo tenéis esto? ¿Qué pena? ¿En serio no tenéis ningún herrero? Bueno Me sirve porque tenéis cultivos Mejor sitio que este Para comprobar si van a haber zombies o no Yo creo que no hay Hay dos centros Déjeme pasar, señor Hola Mercader Ostras Pues no pides Bueno, es una Master Ball Qué fuerte Aerodactyl Ah, es que hay mega evoluciones Cierto Estoy alucinando, tío Vidril Liter ¿Vidril tiene mega evolución? Bueno, ni siquiera tengo Madre mía Pues no tienes cosas Vale Thing Proteína Follow Me Follow the Liter ¿Qué es eso de Follow Me? Milk Drink Bebe leche Water Ball Shiny Charm ¿Esto es para hacer a un bicho shiny? Tío, hay muchas cosas en este mod, eh Vale La cuestión es Bueno, la primera cuestión es que esto me está taladrando un poco el cerebro Yo soy sincero La música del centro Pokémon me está taladrando el cerebro Y la segunda cuestión es que eres tú Ralts No sé lo que eres Es que me lo dice ¡Ah, es un Dito! ¡Ay, qué mono! Vale Hombre, por ahora no veo zombies Por ahora Pero claro, cualquiera se fía Vale Hay cultivos Lo siento Pero tengo que arrasar un poco Espero que nos importe ¡Qué mono! ¡Dito! ¡Ay, pero si es un hermano! No podré capturarlo Tengo Nos dan 10 Pokécubes Nada más empezar Supongo que por si queremos capturar algún bicho Vale Patatas Solo tenéis patatas, eh El problema de la patata es que tengo que cocinarla Voy a poner aquí poblado Poblado Para venir cuando quiera Vale Zanahoria ¿Ves? Eso me gusta más ¿Y el pájaro? El pajarraco Vale 5 Bueno Está bien Espérate Así Es que el problema es que si empiezo a arrasar 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 Luego me voy a quedar así Así que vale la pena Aquí me queda igual, creo Vale Tengo poquita comida, eh Bueno, mira, ¿qué más? Menos mal que me he encontrado esto Porque si no yo ya no sabía cómo lo iba a hacer Dos modos Vale No hay bichos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hola ¿Qué? ¿Por qué agacho la cabeza? Pues no lo sé Hola Uy, qué margollo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No hay trampa Ok No hay trampa Vale Vale, el problema es Bain of Anthropod Flash Ah, que esto es Estos son M.O.S. y M.T.s Vale Que todo me parece muy guay Pero es que no quiero recoger los Los Ah, repartir experiencia por ahora Porque conociéndome yo soy capaz de perderlos De morir por ahí, yo solo Jut, jut Vale No salen zombies Ni nada de eso Entonces Cosas que voy a hacer Lo primero Lo primero Que se me ha olvidado Quería empezarlo así La serie Y yo no sé Qué me ha pasado Me molaría Cambiar el pack de texturas Shaders No sé si me No creo que me ponga shaders La verdad Espérate que se me pega Porque ya tenemos la de animales fantásticos con shaders Así que un pack de texturas Yo creo que podría estar chulo Eso una Y dos Irme yo Por mi cuenta A la mina A recoger hierro y todo eso Para empezar a poder hacer cositas Porque si no podemos hacer nada Hasta ahora Vale Así sí Me vais a decir que no mola A ver Os explico Wax sapling Mola un montón O sea Me he puesto los shaders Por cierto Sí Al final me los he puesto Porque me gustan O sea No hay más Entonces Lo que quería enseñaros yo Resource packs Es el Waker Shai Shai Waker 32 Vale Y los Shaders Shaders es el mismo que La serie de animales fantásticos El Zeus A ver si decir que no mola Esto es lo mejor del mundo mundial No sé Es que me encanta Y shaders Ay como molan los anteriores Shaders Pues Ya probamos animales fantásticos Los shaders Y me gustan Como queda Está súper guay Pero resource packs No soy yo muy de usar Entonces ¿Por qué no? Ay que guay Que bonito Ahora sí Voy a buscar la cueva Que decía Y a conseguir materiales Vale Vamos a hacer una cosa Voy a hacerme La crafting table No te he pillado eso Y voy a hacerme herramientas Ay que guay Como se ve Rotten fresh Vale Esto es carne de zombie Esta es como mola Yo he pillado piedra Eso es Vamos a hacernos Un pico de piedra Creo yo Vale Vamos a quitar esto Es que encontró carbón Básicamente Por eso estoy Ahora Aquí hay carbón Y eso de ahí No sé qué es Creo que es hierro Pero no estoy seguro Así que ahora lo veremos ¿Veis? Cuando lo rompemos Hace este símbolo Un poco extraño Pero bueno Está guay Vale Por aquí no hay peligro Por aquí puedo bajar así Carbón Vale Y el tema es Pillar todo esto Vale Tengo que pasar ahí Tengo que pasar ahí Además le pega Es muy simpaticón El El Ay El shader no Eso también El pack de texturas Es como muy simpaticón Y para los pokecubos Le queda bien Vale ¿Esto qué es? Es hierro Vamos a comprobarlo enseguida Está muy guay, tío Eh, sí Tenía pinta de hierro, sí Vale, perfecto Porque lo que quiero yo Es hacerme una casa Seguramente me la haga Al lado del poblado Más que nada Porque así me ahorro Hacerme cultivos Ya los tienen ellos Aunque también lo suyo Sería hacerme los míos Pero bueno Vale El agua se ve en plan Guay por los shaders Hay un growlip Esto es otro tipo de piedra Sin más, ¿verdad? Sí Eh, vale A ver cómo lo hacemos esto Eh Vale Está a nivel 3 Pero es que yo uso La Pokédex Ostras La Pokédex no se ve nada, eh No sea por esto Ah, no sea Porque está todo oscuro Aunque yo lo vea Iluminado Está todo oscuro No ¿Y ahora? No Bueno Ya veremos si de noche funciona La cuestión es que la Pokédex No sé muy bien cómo va Realmente No tengo ni idea O sea, yo le doy Y no me registran los Pokémon Entonces Pero bueno Tampoco creo que la vaya a usar Pero bien Ahí está más como recurso La cuestión es esa Que parece que Te voy a usar el de piedra Parece que lo uso Y no No funciona o algo No entiendo muy bien por qué Pero bien Vale, vamos a pillar todo este carbón Y yo sigo para abajo Cuando encuentre cositas Pues Vuelvemos Vale, más hierro por aquí Por aquí parece que continúa la cueva He ido abajo del todo Y era No había salido Entonces Hace un poco me Vale, más hierro Ojo Que antorchas que tengo Dos O sea ¿Oro? Ostras ¿En serio? Vale Hombre Como primer vídeo Como primer vídeo De la serie No está mal Vale Vamos a tener una cosa Primero vamos a comprar El otro lado Voy a ir por aquí Sí Carbón Algo más Más carbón Vale Me interesa Entonces Sí Vamos a hacer un horno Vamos a quemar el hierro ¡Ay! ¡Cómo mola el horno! ¡Pues eso! Vale Hierro Carbón ¡Qué chulo! Me está encantando A mí esto Pero bueno Voy a tirar un poquito más de piedra Porque no tengo mucho Y es el único recurso que tengo así como Para poner bloques Entonces Voy a recoger todo lo que hemos visto Y A ver qué tal Vale Vámonos Al poblado por ejemplo Estaba al lado del poblado ¡Ay! ¡Qué bonito! Te he escuchado Será el dito Que hace esos ruidos raros En fin Tengo 27 de hierro No está mal Semillas Bueno Uno está aquí medio de carbón Uno de oro Porque solo había uno Soy más Y siete de la fislázuli Que oye No está mal Vale Y las versiones ¿Dónde? ¡Hola! ¡Qué majete! Eh... ¿Dónde? ¿Los ditos estos, tío? ¿Dónde le hago yo la casa? Voy a pensar que a lo mejor por aquí Que veis que hay camino Pero no... Aquí, por ejemplo A ver, parece un buen sitio El tema es Primero que tengo que poner un cofre Porque lo tengo todo Lleno de cosas Así que Eh... Va a ser una caca house Entonces Vale Los ores por aquí Vale Vamos a hacer Con madera Está súper guay El pack de texturas Tío, de verdad Me parece súper epic Wobat Eres súper feo Que lo sepas Tere, tere, tere No, pero... Algo así Sí, no La puerta va a ir en medio Ahí está Yo cuando digo que hago caca house Es porque hago caca house De verdad O sea Aquí vamos en serio Vale Algo así Si es que no necesito nada más Vale Aprovechando que tenemos recursos realmente Espérate Vamos a poner aquí El horno Y aquí el crafting table Eh... Lo que sí que podría hacer Es pillar algo de arena Para hacer cristal Porque no sea tan caca Dentro de lo que cabe Entonces Vamos a hacer así Vamos a hacer... ¿Dónde tengo piedra? Aquí Vale Qué guay Y voy a pillar algo de arenica No hay mucha, eh Es que claro Esto no es un desierto Geldo El que tú también Míralo Mira qué bonito se ve todo Está súper kawai Y lo que digo En esta serie Pues capturaremos unos cuantos Pokémon y tal Para ver un poquillo por encima del mod Y poco más, eh O sea Lo vamos a hacer Yo qué sé Como animales fantásticos Que es bastante más larga A mí me gustaría hacerla Un poquito más corta La verdad Pero bueno Ya veremos 28 Debería darme, ¿no? Pues solo voy a hacer uno, eh ¿Este tío? O sea, es que así por detrás Pensaba que esto era músculo, tío Os lo juro O sea, pues... Oh, carne de zombi A cambio de esmeralda, eh 39 Eso sí Pensaba que era músculo Entonces pensaba que era El gigante ese de Attack on Titan Ya no sé Ya no sé A veces se me va mucho la cabeza Eh... Quemamos La arena Vale, ya da Así Fijaos si va a ser cacajados Mi casa Vale Así como primer capítulo Pues lo típico Hacerlo en la casa Para tener un sitio donde venir Y esas cosas No Vale Eh... Así, así Y así Vale, y esto fuera Mismo Vale, ya está aquí Eh... Tengo que hacer una puerta Sí, debería quitar el autosalto Es que nunca lo quito Es lo que hay Mmm... No Puerta Eso es Puerta, puerta, puerta Puerta Eh... Aquí ¿Y dónde está? ¡Ay, qué monas las puertas! ¡Ay, pero si salen! ¡Están súper chulas! Vale, hombre Por ahora esto no es una casa Mira, ya se ha hecho de noche el todo, eh Por cómo se ilumina Vale Entonces Eh... Dame cristales Yo creo que puede quedar chulo A ver Sí Queda cacajados Que es como tiene que ser Me gusta Vale Pues voy a esperar a que se haga esto Y a colocarlo Que por cierto Espérate He pillado un poquito más de arena, eh Porque voy a hacer el techo también El techo también ¡Tarán! Ah, vale Iba a decir ¿No tienes ojos? ¿Qué te ha pasado? Sí ¡Ay, qué mono! Parece más una cabrita que un cerdo Es súper kawaii Míralo Míralo Es súper mono Mola un montón Con la... Sí, y es eso Elegimos los ataques Me mola eso Que nosotros elegimos los ataques ¿Veis que pone tackle? Y está como en azul oscuro Si le doy al 2 Es látigo Sería Pero es eso Puedo ir eligiendo los ataques Y eso me mola, tío Me mola mucho Ah, vuelve Vale Eh... Aquí no tiene que quedar mucho ya ¿Dónde tengo esto? Vale He puesto unos cuantos cofres Aquí cosas de Minecraft Aquí cosas del Pokecube Aquí comida Aquí ores Básicamente Me lo he organizado así Vale, pues voy a acabar de hacer la casita Ostras, mira que son feos los Zubats, eh Son feos como ellos solos Míralo Pobrecito Eh... He estado recogiendo zanahorias y replantando Por cierto A ver qué os parece esta nueva serie Aunque sea así chiquitina Seguramente No estoy seguro todavía Pero yo supongo que sí Me falta solo una línea de cristal aquí, eh Me falta solo esto Que es Uno, dos, tres Cuatro y cinco Me quedan dos Y ya lo tenemos hecho Oye, que se me ha quedado una casa Espérate Sal Eh Se me ha quedado una casa Guay, realmente, ¿no? Más o menos Vale, lo que me gustaría es Igualar esto un poco Sí Más o menos Arreglar esto Aquí va otro Realmente Y aquí otros dos Sí Bueno, más o menos Me faltaría un par de tierra más Creo No sé por qué estoy haciendo la entrada tan bonita Pero bien Si luego la casa Mira eso Falta un sándwich Pero bueno Al menos soy feliz así Vale Así No Me falta otro más Ahí Me cachis Espérate Vale Así más o menos Creo que en casa En un cofre tengo Pero bueno Ahora sí Vale Así Sí Bueno, algo así Además Tengo que esperar a que se pase lo verde aquí Así que no voy a quitar este A ver si se pasa Y así puedo hacerlo plano Porque ahora mismo no puedo No Tengo que hacerme antorchas Esa es otra Vale Vamos a acabar la casa Pero queda de cristal Pues lo dejaremos haciéndose Mira eso Me vais a decir que no es Cuca Es un montón Está súper chula Pero en fin Vamos a dejar aquí este primer capítulo He hecho casi todo fuera de cámara realmente Entonces No sé cuánto durará No sé cuánto durará el capítulo La verdad Pero bueno Espero que os guste esta nueva serie A ver qué me decís Y nada Es el el favor de te suena un montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Hola soy Pakichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo